Viste que hay parejas que se separan y vuelven, y se separan y vuelven, y se separan y vuelven. Conozco una pareja de 14 años que se divorció siete veces. ¿Pero por qué? Porque, ay, pero era tan lindo cuando... ¿Otra oportunidad? Sí, sí, otra oportunidad. Más de lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo mismo, ¿no? Ok, entonces nos volvemos a separar. Bueno, listo. Esta pareja que me estoy acordando, creo que es la que rompió los récords, los que yo conozco. Siete veces, en 14 años. Y además con un hijo en el medio. Pobre hijo. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Bueno, bueno. Pobre hijo y además qué lindo hijo. Por otro lado. La pareja que tienes es la que tú construiste con tu 50%. A ver, pensémoslo así. Tú y yo somos pareja, ¿no? Estamos haciendo una pareja. Vamos tejiendo un vínculo. La pareja, por cierto, mi libro, mi primer, bueno, mi segundo libro, la pareja no existe. Es exactamente eso. Tú no eres la pareja. Yo no soy la pareja. Yo no soy la pareja. Lo que sí es, es la relación de pareja. Es esto que construimos entre ambas y somos dos. Entonces, ¿cuánto te toca a ti? Esto cambia totalmente. Es decir, mi pareja, o sea, mi pareja, mi celular y mi perro. ¿Qué es mi pareja? Mi pareja es ese ser humano que voy a entrenar para que me haga feliz a mí. Por eso que el libro se llama que no existe la pareja. Lo que existe es la relación de pareja donde uno es el 50% responsable del logro. O sea, la pareja que tú tienes, la relación de pareja que tú tienes, la construiste tú con tu conducta en el 50%. ¿No te gustó? ¿Qué tienes que cambiar? Tu conducta. Si vas a repetir más de lo mismo, pues el resultado va a ser el mismo.